Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes de calle el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff me torció moviendo Jale de trabajo pa' que se los niego Casi estoy seguro que fue por un dedo Alguna madrina por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana La persona a la marca Registrada Veintiséis número de la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a joder Mi San Judas en mi pecho va con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la roló por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Yo soy en el coco Para el compa Pavel Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compa Buó Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les deje receta En esta canción No más pa' que sepan Quien es el doctor Seguimos puestos A abrir brecha En su camino Equipo elite Es el que cargo Yo a mi mando En cuatro estados Hemos andado peleando Por Michoacán Colima Y Jalisco Guerreamos Y hoy aquí andamos Terreneando Guanajuato Nos la vivimos Por la sierra Bien equipados Por la sierra Y hoy aquí andamos Si aún tengo que esperarme Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido De que sigo muriendo Por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca Y sin poder De que sigo muriendo No